Hola, hoy me gustaría daros pequeños consejos mágicos para que no se vaya de nuestra casa ni dinero ni la buena suerte. Me llamo Eugenia y me dedico a esoterismo, ocultismo y magia. Y lo primero que hay que hacer para que no se vaya ni la buena suerte ni el dinero es lo siguiente. Cuando lavemos las manos, nunca hay que hacer este gesto para quitar el agua. Hay mucha gente que se lava las manos y se hace así el agua. Error. Con ese gesto tiramos toda buena suerte y todo el dinero de nuestra casa. El segundo es el barrer. Mucha gente se barre desde dentro hacia afuera. Error. Se barra desde la puerta de la entrada en círculo hacia dentro de la casa y se recoge dentro de la casa, no hacia la puerta de la casa. Si hacemos así, nunca perderemos ni el dinero ni buena suerte de nuestra casa y de nuestra vida. Y tercero, el dinero. No es bueno gastar el dinero el mismo día que lo hemos recibido. Es bueno traer ese dinero a casa y dejar que se dorma en nuestra casa. Así atraerá más dinero. El cuarto, la basura. No se debe de tirar la basura por la mañana. Se debe de tirar la basura por la noche o tarde cuando escurezca. Así no tiraremos ni buena suerte ni dinero de nuestra casa. Y recuerda, la maquina.